Es el Consejo Popular de Comecará el que más se destaca en el montañoso municipio del Tercer Frente, ubicado en plena Sierra Maestra en la producción cafetalera y de alimentos. El trabajo cohesionado de todos los factores favorece el empeño de alcanzar la soberanía alimentaria. Las razones para erigirse como la sede del acto municipal por el Día del Campesinado Cubano son expresión de la consagración de quienes se dedican cada día al trabajo en el surco. No existe obra humana más justa, más democrática y de mayor bienestar para los campesinos que la que hoy construimos. Durante la celebración prevaleció el compromiso del sector anapista de la Sierra Maestra de continuar aportando a los favorables resultados que alcanza Santiago de Cuba. Es este el único municipio santiaguero que ratifica la condición de vanguardia nacional durante los últimos cinco años y para mayor orgullo la ANAP en Tercer Frente está presidida por una mujer campesina. Tenemos que trabajar con orden y disciplina, exigencia, en consolidar los compromisos contraídos con la dirección del partido, en el cumplimiento y crecimiento de los indicadores productivos. En el año del 61 aniversario de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños fueron estimulados y condecorados campesinos con una trayectoria destacada. También se entregó la condición de vanguardia nacional a quienes en el orden individual y colectivo merecieron el galardón. Ernesto López Garcés para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.